¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es miércoles 29 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21 nos escucha por KW Continente. Bueno, la noticia del día, tal vez del año. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato y la concesión minera. El presidente habló ayer y dijo que se realizará el proceso del cierre de la mina. Estuvo arropado con cinco de los ministros implicados en lo que fue la negociación de este contrato. Todo también en un día en el que uno de los cercanos a Maduro dijo hoy en China que ellos están buscando, que Venezuela está aplicando parecerse al modelo chino económico. Bueno, hoy día se mantiene la tregua entre Gaza e Israel y 5, 6, 9 y 0 son las decenas sugeridas para el sorteo de hoy. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Miércoles 29, penúltimo día del onceavo mes del año 2023 y vaya como termina, va a terminar el mes y va a terminar el año 2023. Sin duda alguna, la noticia, digamos, nacional y de impacto internacional es la decisión que ayer anunció la Corte Suprema de Justicia. Anunció un 28, pero la decisión se ya tomó el 27, de manera que buscarle cuatro patas al gato. La gente que cree en la democracia, como nosotros, respetamos el sistema democrático. Aquí hay una división de poderes, hay una constitución, la Corte Suprema de Justicia tenía la palabra con respecto a declarar o no la inconstitucionalidad de lo actuado por el órgano legislativo, por el órgano legislativo. Eso es parte del ordenamiento jurídico. De manera que en el marco de eso, nuestro planteamiento es que ese fallo habrá que respetarlo y habrá que interpretarlo y tendrá sus consecuencias. Nosotros le vamos a informar de la conciencia, pero de paso, nosotros no vamos a estar gritando si la Corte es traidora o no traidora. No, la Corte tomó una decisión judicial, judicial que le toca a los panameños analizar y que a los que son expertos en otras materias, ver las consecuencias de lo mismo. De manera que, para nosotros hay un proceso en desarrollo todavía. Después que se conoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se conoce la posición del órgano ejecutivo expresada por el presidente de la república y cuatro o cinco de sus ministros, creo que eran cinco de sus ministros más involucrados en este proceso, en la cual él expresa que arrancará el cierre de la mina con consultas, etc. Todavía no sabemos las respuestas que, acuérdense que todo contrato tiene su contrapartida o su contraparte. La minera sacó un comunicado antes de las palabras del presidente. Veremos en el día de hoy o mañana cuáles serán los mecanismos que apliquen. Recuerde que todos estos procesos, independientemente de que haya una situación constitucional, usted no puede expropiar de una forma escondida o de una forma... Si usted hace una expropiación, usted tiene que pagar los bienes que están ahí. Tiene que pagar las consecuencias de eso. De manera que el fallo, hemos estado leyendo, vamos por la página 132, son doscientas y tantas páginas. Algunas cosas no las comprendemos bien, nosotros no somos abogados, las vamos a clasificar hoy con expertos en esto para poder conversar con ustedes con respecto al fallo. Pero de pronto, la decisión que los panameños tenemos que aceptar es que la Corte Suprema dio un pronunciamiento sobre el mismo. ¿Esto va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias. Y se las voy a dar de arranque de algunas de las cosas que ya tengo en mano. Pero antes, Fernando, permítame para que usted vea las cosas que pasan. Ayer en las redes sociales, yo leo pocas redes sociales para la tranquilidad de mi espíritu. Prefiero leer directamente de fuentes y leer libros de ciencia y de literatura, de poesía, que leer redes sociales llenas de odio y de fastedades. Pero ayer leí una que me llamó la atención, que alguien me la mandó muy cercano a mí. Y dice, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Eso lo escribió Amir Randi. Entonces, me llamó la atención Amir Randi. Amir Randi es un pseudónimo de una escritora de origen ruso, cuyo nombre es Alisa Sinovena Rosenbauer, que se nacionalizó norteamericana por allá por los años 30. Para que usted la tengan clara. Ella es filósofa propulsora de la teoría de la objetividad y de la libertad. Al final, lo que ella quiere decir, el hecho de que los panameños ignoren la realidad, algunos, no quiere decir que usted no tiene que pagar las consecuencias de esa ignorancia de la realidad. Y vemos alguna de esas consecuencias, vamos a pagar ya. Por lo que está pasando, porque algunos todavía siguen celebrando. Pero antes que eso, Fernando, mire lo que dijo el presidente, y lo voy a traer, lo traigo a población, porque tiene que ver con esto que está pasando aquí en Panamá hoy. Bueno, y es cierto, las naciones no desaparecen, no van a desaparecer. Claro que Panamá va a desaparecer, si pasa. Si cerramos el canal o la mía, no, no, no. Bueno, como lleva 65 años de revolución destruida, Venezuela, 20 pico, Nicaragua, no desaparecen. Las naciones quedan ahí, lo que hace es que se vuelven más pobres. Bien, pero fíjese esto. Esto es un texto de una noticia que se produce en Chile por María Luisa Cisterna. Cisterna. Dice, en el marco del décimo encuentro nacional de comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio CNC, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad del mundo político para afrontar la agonización de la crisis de seguridad. Cito al presidente ahora. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando, cita él, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso, dice el presidente, y hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos deberíamos decir, saber que, ¿sabes qué? Ya basta. Sigue diciendo el presidente, lo peor que podría pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo confrontándonos para sacar réditos de corto plazo y en esta lógica gobierno-oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema sostuvo. Y añadió, no debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos. Hoy día te toca a ti, dice Boric, mañana eventualmente me va a tocar a mí, pero al final lo que pierden en estas peleas son los chilenos y las chilenas. Puedes ignorar la realidad, pero al final pagarás los precios. Tengo dos noticias aquí, importante, Fernando, y yo creo que usted también la tiene. Hay un artículo que aparece en J.P. Morgan ayer, conocido el fallo de la corte, se produce una página, esta que está aquí, una sola página y vaya análisis. Y usted puede decir, bueno, es que eso es una compañía imperialista, qué sé yo, usted puede decir lo que te la gana. Porque hemos oído tantas cosas. Pero recuerde quién es J.P. Morgan. J.P. Morgan no es una compañía de pacotillas. J.P. Morgan es la empresa líder global de servicios financieros de la bolita del mundo, amén. Y cuando J.P. Morgan te habla, prestele atención. En un artículo bajo el título de The Plot of Thickness, para una traducción sería, la trama se complica en Panamá. Dicen ellos que la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Pleno, en mayoría absoluta, complicará el desarrollo de Panamá ya. Tendrá varias consecuencias. La primera consecuencia de corto plazo, que tiene que ver mucho con si el fallo y el gobierno acepta el cierre, y se cede, por eso el cierre, caerá el grado de inversión de la República de Panamá, elevando el costo del dinero en la República de Panamá. Ese es el corto plazo, vamos a pasar ya. Dos, las restricciones de ingresos fiscales de Panamá, existentes, y que no van a ser cambiadas en este proceso electoral, llevarán a un deterioro de las finanzas públicas en los primeros meses del 24, y se agudizarán en los siguientes meses del 24, al final del 24, 25, 26, 27 y 28. Es decir, habrá una crisis que podría llegar a recesión en el próximo quinquenio. ¿Por qué? Porque Panamá depende de la mina, no. Es porque coinciden factores importantes en esta decisión. Uno de ellos se encuentra recogido en esta nota de Blumberg, que dice que el panal de Panamá se ha convertido en un atasco tan grande que los grandes barcos operadores de tanques químicos, productos químicos, entre ellos, que eran parte del incremento de nuestros ingresos del canal de Panamá, han comenzado a cambiar la ruta por el canal de Suez. Es decir, el canal de Panamá en crisis, con menos agua, y con el problema de agua a resolverse en mediano plazo, el cierre de la mina y su impacto en las finanzas públicas, más el nivel de incertidumbre que genera para la generación. Panamá siempre ha sido un importador neto de capitales que generan empleo. Agudizarán qué crisis. Los 40 mil empleos que salen de minera, si se cierra la mina. A pesar del anuncio del presidente, la decisión del presidente de cerrar la mina pone una presión adicional a lo que va a ser minera. Usted cuando mire esto tiene que minar lo que va a ser su, la otra, la contraparte, que también se encuentra amparada en legislaciones. O sea, la legislación de la Corte Suprema de Justicia de Panamá resuelve los problemas de justicia en Panamá. Pero esto hay que llevarlo a tribunales internacionales y ahí ahora tendremos que discutir este tema. No cometa el error de comparar la experiencia de quienes construyeron el canal de Panamá contra los que son los dueños de la mina. Aquí había una inversión, aquí le estábamos pagando a ellos por un trabajo. Ellos estaban reclamando exceso de trabajo. Acá es una inversión privada de más de 10 mil millones, la inversión privada más alta. De manera que las consecuencias inmediatas las vamos a sentir. Y recuerde que el presupuesto de la República de Panamá tiene un gasto fijo en ingresos, debo, perdón, en gasto, gasto fijo de planillas, que está enmarcada en los incrementos a maestros, profesores, que se yo, todos los que tenemos, que representan el 70% del gasto. Y que ahora, los que eran patriotas ayer, o sea, desde ayer dejaron de ser patriotas para convertirse en que ellos están reclamando los salarios por lo que no trabajaron. Y de las consecuencias de todo esto, las consecuencias del incremento de la crisis de la IBM, las vamos a ver ahora. ¿Cuál será el camino a seguir en un país en donde quienes creen que son los dueños del país no son los que creen en la Constitución o las leyes? Sino los que creen que ellos, porque cierran calles, ahora ellos quieren controlar el cierre de la mina. Bueno, el cierre de la mina tiene una serie de cosas que habría que hacer, ¿no? No sé si los dirigentes de Segunda saben de cerrar la mina. Esto no es cerrar la puerta y poner un candado. No hay que hacer todo un trabajo técnico. Y ese trabajo técnico de cierre de la mina es a costo del gobierno de la República de Panamá. Y los costos del cierre de la mina están por el orden de 700, 800 millones de dólares. Entonces, muchas de estas consecuencias ya las vamos sabiendo hoy. Cuando pase toda la euforia esta que usted está viendo en la calle, en la que mucha gente dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, la gente necesita dirigentes para que los conduzcan. Y cuando los disidentes se equivocan, deben reconocer que se equivocaron. Entonces, creo que llegó un momento de balance de la nación y el primer balance de la nación es que el contrapeso de una democracia no se hace, cerrando calles con excusas tontas. Entonces, nosotros pudimos resolver cualquier problema de esto. Resolvimos el problema del canal de Panamá. No podíamos resolver esto. Creo que hay un camino a recorrer complicado. Pero, Fernando, ya tenemos las consecuencias. ¿En qué clase de mundo? Hoy termina la ampliación de la tregua que se dio entre la confrontación militar entre Israel y Hamas, el grupo terrorista que controla la administración de la franja de Gaza. Recuerde que la tregua se extendió y termina hoy. Hay voces como la del Santo Padre reclamando que se extienda. Hay voces en Estados Unidos hablando de mesura en el bombardeo. La realidad de Gaza es que lo que se mueren por el bombardeo en la franja son mujeres y niños, el 70%. Puede decir lo que sea, pero las guerras son así de atroces. Las consecuencias de esta guerra todavía están no tan claras. Porque hay un mundo musulmán, ahora nada más les recuerdo que en Sudáfrica, el Parlamento de Sudáfrica lanzó una consigna y aprobó una resolución de romper relaciones con Israel. Pero claro, las relaciones diplomáticas son responsabilidad del presidente Ramaphosa. Él es presionado por esto. Todavía no tomó una decisión para tomar una posición dura. Hay en el mundo un cuestionamiento hacia Israel. Hay la figura, que nos están mostrando, de la guerra son atroces. Y no hay ninguna contradicción, el cambio de principio entre, por ejemplo, nuestra posición de que el Estado de Israel tiene el derecho a vivir en libertad, pero también los palestinos tienen el derecho a vivir en un estado de libertad. Entonces, esta guerra continúa con implicaciones muy claras regionales. Fíjense esto que le voy a decir. Irán anuncian sus militares, porque a los militares les encanta esta noticia, les anuncian que han comprado, terminado el presionamiento de la compra de aviones de última generación rusos y cohetes rusos, por algo Rusia les estaba vendiendo, les estaba comprando drones a Irán. Entonces, esto cambia una ecuación de fuerza militar. Y en este juego, se mueve también otro de los grandes gigantes de la economía, que es la República Popular China, afectado enormemente por un gran desempleo, afectado enormemente por una pérdida de control que hay en las estructuras económicas que han penetrado con la corrupción la estructura de gobierno y con grandes problemas en el mundo y con la probabilidad de una recesión o una caída del crecimiento, las cosas se ponen complicadas para el mundo. En el marco de esto, fíjense lo que pasa en Ecuador, un país muy parecido a nosotros. El país vivió exactamente lo que nosotros vivimos, una crisis impulsada, con toma de calles, ¿se acuerdan, Fernando? Con movilizaciones en las principales ciudades, el corrimo pensó que ese era el momento de ganar, perdió, ganó Novoa. Y Novoa lo primero que hace es montar un... Bueno, mandar a la vicepresidenta de asesora de paz Israel. Es decir, es una crisis política. Aquí le demuestro, exactamente, déjeme, le explico inmediatamente a nuestra audiencia. En el marco de todo eso, a pesar de la victoria y la unidad que hizo con Verónica Abad, su vicepresidenta, cuando va a formar su gobierno, ¿sabe qué hizo con la vicepresidenta? La nombró de embajadora especial por la lucha de la paz en Irán, y Cisjordania. Israel, en Israel. En Israel, perdón. Pero también trabajaron con los palestinos. La sacó del país. Esa es la práctica. Ella se había ido para España a hablar con Abascal, el dirigente de, ¿adivina de quién? De Vox. Ella es de derecha, más de derecha que él. Y no ha comenzado el gobierno, ya están divididos. Y no ha comenzado el gobierno y ahora él se da cuenta que las promesas que hizo, que iba a resolver, no tiene plata. Esto es lo que va a pasar aquí. Aquí va a haber que tomar decisiones en el 24 con respecto al presupuesto del 24 y reducir los gastos de operación. Reducir la planilla, bajar los salarios. Y todavía estamos hablando de mandar para su casa a 40 mil empleados de alto ingreso.